Ay, chingita sandiaguera, ya llegaste Pa' ir a ritmo, tú te iban a ti Apu a ritmo, tú te iban a ti Apu a ritmo, tú te iban a ti is o tú te iban a ti Apu a ritmo, tú te iban a ti Apu a ritmo, tú mudespierre Puea su la joven Música Y nos vamos a Lina, una hermosa santiaguera, Olinda Baltazar Díaz Música Bailao sastrita, cailei sastriga, Bailao sastrita, cailei sastriga Curpa, maquilla, cailei sastriga, Vista, portalla, cailei sastriga Música Así bailando, Donatil da Ponte, Díaz, Nancy, Alexandra y Maritza Guamando Música Música Un cariño para Julio Martes, toda la vida por la empresa de transporte CERCINCO Música 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 Música